de qué forma influye el lengua en la vida de nosotros todos tenemos el lengua en nuestras casas muchos tenemos ha hecho en nuestras casas en nuestros hogares y atendemos a esto dicha pero a veces no sabemos el por qué lo atendemos y de qué forma influye no atenderlo y cómo influye el atenderlo muy buenas tardes con ustedes les habla el doctor o paul y te había la caído aquí en su canal y bueno si verdaderamente estás interesada o interesado en aprender los estudios fidedignos religiosos que lo llevará a usted al siguiente escalón de un punto de vista del cotidiano de un punto de vista lo que usted vive a diario en su vida por favor apriete ese botoncito de suscribirse y tocar la campanita los orichas se manifiestan dentro de tres aspectos en la vida de nosotros en el aspecto de lo que es la guía en el aspecto del equilibrio y en el aspecto del comportamiento todos los orichas guía equilibrio y comportamiento particularmente en el caso del lengua que nos brinda una guía un equilibrio y un comportamiento siempre el santo siempre los orichas nos van a dar en particularmente el lengua nos va a brindar una guía nosotros tenemos la opción de escoger si nos guiamos o no nos guiamos el lengua no es el oricha que abre el camino el lengua es el oricha que te dice por cuál camino tú debes de coger quien abre el camino es otro oricha con su machete que ya hablaremos de soricha en su momento después de este vídeo el lengua nos dice qué camino nosotros debemos coger por ejemplo david tú debes de coger por tú debes de agarrar tú debes de tomar el camino ese que dice quinta avenida bueno ya yo sé que yo debo de emprender el camino en quinta avenida pero cuando yo llegue a quinta avenida que yo vaya a comenzar a caminar a esa calle yo tengo que ver cómo yo abro ese camino ahí yo tengo que ir a donde está pero en el caso del lengua para responderle cómo le puede influir en nuestras vidas si nosotros somos capaces de abrazar esa guía para comenzar para readaptarnos y para lo que es reajustar no a un equilibrio ok embrace abrazar un equilibrio y lo que es reajustar el carácter de nosotros el comportamiento de nosotros mediante de la guía el equilibrio y el comportamiento perdón quedó un poquito de es que nosotros vamos a lograr el éxito en qué área de nuestra vida como el ecuado influye en nosotros en el diario en el caminar en el diario de nosotros por eso es que nosotros siempre debemos de cuando ponemos un pie es fuera de nuestro hogar nosotros tenemos que salir de nuestro hogar el primer pie es que debe de tocar fuera de nuestro hogar es el pie es izquierdo para rendirle muy fólico vale a el lenguaje para rendirle muy fólico vale ha hecho porque independientemente que estas dos divinidades sean dos orichas completamente diferentes el lenguaje y hecho están estrechamente conectados lo primero que tenemos que hacer cuando salimos a casa de salir con el pie izquierdo ok para un aspecto un punto de vista filosófico un punto de vista como se pudiera decir de un punto de vista haciéndole saber a el lenguaje que nosotros vamos a comenzar el día con la guía del que nosotros vamos a abrazar la guía del cada vez que nosotros tropecemos con algo durante el transcurso del día eso es un mensaje que el lenguaje nos quiere comunicar para con nosotros y porque cada vez que tropecemos con algo porque el lenguaje es la divinidad del tropiezo el lenguaje es la divinidad que nos hace saber que influye en la vida de nosotros y nos comunica los mensajes mediante todo aquello que nosotros tropecemos como dice en cuba como se dice en cuba vulgarmente cada vez que tu coges un boñado un boñado es cada vez que tu tropieces con algo cada vez que tu tropiezas con algo cada vez que tu te das cualquier tipo de golpe o cualquier tipo de tropiezo que usted encounter que usted se encuentre que sea de la cintura para abajo tropezaste con la cintura tropezaste o sea con el hip el pie tu pie tropezó con algo por poco te caíste eso es un mensaje que el lenguaje te quiere comunicar a ti en como va a influir en tu vida y todo depende si tropezaste con el pie derecho tropezaste con el pie izquierdo todo depende de eso una guía ahora todo comportamiento todo todo evento que te suceda que nos suceda a nosotros que le suceda a usted durante el día cada comportamiento cada guía que nosotros tenemos si lo ponemos en un balance y mediante ese balance adquirimos un comportamiento para llevar a cabo una comunicación nosotros vamos a tener un día muy exitoso el cual nos puede poner en nuestro camino en un momento determinado una discusión con una persona pero una discusión que nosotros estamos pensando que estamos viviendo un momento amalgado y esa discusión nos va a servir para adquirir un balance para adquirir un comportamiento para después convertirlo porque el lenguaje es la divinidad de la conversión el lenguaje convierte lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno para después convertirlo en un evento positivo en una transformación porque los orichas transforman mediante de eventos que suceden a diario en nuestras vidas perdón entonces como influye el lenguaje en la vida de nosotros para resumir el secreto el secreto de como adquirir el comportamiento del lenguaje porque aquí el propósito el propósito de practicar la religión de practicar la santería es comportarnos igual que como comportarnos igual que como se comportó el lenguaje cuando existía como persona hace muchos años para poder para poder lograr perdón para poder lograr las mismas bendiciones y el mismo reinado que disfrutó de las cuales disfrutó el lenguaje o sea adquirir el carácter conductual adquirir el comportamiento adquirir imitate the behavior imitar un comportamiento de una divinidad nos trae riquezas nos trae riqueza espiritual ¿entienden? y ahí es cuando entra el factor de como influye el lenguaje en nuestra vida diaria influye mediante de la guía toda aquella persona que te pueda dar un consejo que te pueda guiar ahí se está manifestando el lenguaje todo aquello que tú leas todo aquello que tú veas todo aquello que te guíe toda aquella señal de tráfico que te enseñe una guía en el día en un momento determinado ahí se está manifestando el lenguaje ¿cuál es el segundo punto que se manifiesta el lenguaje? mediante un balance después que tú veas esa guía ¿cuál es el balance que tú vas a poner entre Ori el chupaco Amoreo Ori o el huelva o el difafón o el difafón ahí es donde está el resto de explicación es balance ¿qué balance tú vas a poner? ¿qué te va a decir tu Ori Inu al respecto? ok el balance simplemente es la manifestación de la información de la formación que usted le haya dado a su persona internamente que mediante de la información tú adquieres la sabiduría de saber escoger ¿no? y la información te la da el conocimiento que es lo único que te da el H por eso es que le aconsejamos que venga a la escuela de nosotros nos acompañe a esta familia en davidalagayu.com usted se puede suscribir a las escuelas de nosotros escuela de alejos santeros paleros espiritistas escuela de hierbas escuela de espiritismo etcétera y todo esto conlleva a la guía de la guía al equilibrio y el comportamiento muchas bendiciones siganme siganme aprieten la campanita de aquí de youtube que dice de notificaciones esa campanita arriba que dice oh todas y sigan este canal que no se van a arrepentir el canal de la familia el canal del iré el canal del h el canal de usted el canal que lo va a ayudar la va a ayudar usted a escalar ese perdaño que usted hace mucho tiempo se siente a veces nos sentimos que estamos ahí y no subimos estamos estancados espiritualmente le garantizamos que el canal de davidalagayu este canal que es su canal juntos podremos escalar muchas bendiciones y le da a ti orirei bucumbo boricha pero bueno no con usted es el doctor os va a oye de davidalagayu y nos vemos en las escuelas en davidalagayu.com www.davidalagayu.com un abrazo a todo el mundo